Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Controversia desata pérdidas millonarias para la NBA en China. Insiste la liga en llevar partido a Estados Unidos. Recibirá Maracaná final de Libertadores 2020. Nike y Adidas siguen presentes entre las marcas más valoradas del mundo. Fútbol femenil sigue en crecimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. A continuación, haremos un recuento de lo más relevante de la semana en la industria deportiva. Una de las más grandes apuestas de la NBA fuera de Estados Unidos se ha tambaleado sustancialmente en los últimos días. Una publicación en la cuenta de Twitter por parte del gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Murray, en la que apoya las protestas de los habitantes de Hong Kong en contra del gobierno chino, desató la inconformidad de los aliados de la liga en este territorio, mismos que suspendieron cualquier relación con la NBA. Desde el 13 de octubre, la plataforma digital de la liga en China, Tencent, cortó las transmisiones de los juegos de NBA. El comisionado de la liga, Adam Silver, dijo que están haciendo frente a los millones de dólares en pérdidas y asegura que por el momento no se sabe el rumbo que tomará la organización con respecto a su relación con China. A pesar de la presión emitida por sus socios en el país asiático, Silver fue tajante al asegurar que no despedirá ni pondrá en línea a Daryl Murray, por lo que la tensión en este conflicto se mantiene latente. En espera de la aprobación de la Real Federación Española de Fútbol, la liga busca concretar la idea de celebrar un partido de temporada regular en Estados Unidos, que sería el de Villarreal contra Atlético de Madrid. Ya hubo la temporada pasada un primer intento de llevar la liga española a territorio estadounidense, pero la federación no permitió que el Barcelona contra Getafe se llevara a cabo fuera de suelo ibérico. La fecha tentativa del Villarreal contra Atleti sería el 8 de diciembre. Se celebraría en Miami, Florida, en el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL. El icónico estadio brasileño Maracaná sumará un nuevo evento de élite a su historia. La Conmebol confirmó esta semana que el recinto de Río de Janeiro será la casa de la final de la Copa Libertadores en 2020. La construcción remodelada para el Mundial de Brasil 2014 cuenta con un aforo de 78.000 espectadores y ha sido testigo de los Juegos Olímpicos Río 2016, la final de la Copa América 2019, así como el primer mundial disputado en Brasil en 1950 de donde surgió el histórico maracanazo. Será apenas la segunda vez desde 1988 en que la final de este certamen se decida a un solo juego. El primero se llevará a cabo este año desde el Estadio Nacional en Santiago de Chile. La final de esta temporada será definida esta semana, cuando se disputen los partidos de vuelta de las semifinales, en las que River Plate lleva una ventaja de 2-0 sobre Boca Juniors, y los brasileños Gremio y Flamengo llegan con el global empatado. Conmebol anunció también que la final de la Copa Sudamericana 2020, otro de los principales torneos del continente, será disputada en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, Argentina. La marca estadounidense Nike avanzó posicionándose en el lugar número 16, mientras que la marca alemana Adidas escaló del puesto 50 hasta el lugar número 45, dentro del ranking anual Best Global Brands de Interbrand, donde el deporte está presente solo por estas dos marcas. Nike está un paso más cerca de entrar en el top 10, con un valor de 32.376 millones de dólares, un 7% más que el año pasado. Este registro la sitúa como la empresa más importante dentro del mundo del textil y el equipamiento. Adidas, por su parte, logró escalar 5 posiciones, y se colocó en el puesto número 45 del ranking, con una valoración de 11.992 millones de dólares. Se trata de un avance interanual del 11%, que le sitúa cerca de dar la sorpresa en 2020, a multinacionales de otros ámbitos como eBay, que cae en posiciones con respecto al año anterior. Sin duda, el crecimiento exponencial que ha tenido el fútbol femenil a nivel mundial no tiene precedentes. Después de romper récords de venta en los estadios, se convirtió en el mundial con más asistentes por encima del de Canadá. El último mundial, celebrado en Francia este año, reunió a la mayor cantidad de espectadores registrados en un torneo de esta categoría. En total, 1.120 millones de personas vieron la competición, misma que tuvo la final más vista en la historia de mundiales femeninos. Considerando los buenos resultados que dejó el torneo, la FIFA aprobó el aumento a 32 selecciones, y espera también elevar a 99.3 millones de dólares el presupuesto para la edición del 2023. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Nos escuchamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.